Y él conocí anoche, te subiste a mi coche Que te tocara ese toche, eso pasó en mi moche Toche, 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 toche No sé cuál es tu reproche, si lo que pasó anoche Fue deseo y derroche, que te tocara ese toche Repetida toda la noche, toche, toche Pobre de noche, toche, toche, pobre de ese toche Llega la medianoche, saco el pipitoche Vecinos fantoches, me espantaron ese toche Toche, 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 toche No sé cuál es tu reproche, si lo que pasó anoche Fue deseo y derroche, que te tocara ese toche Repetida toda la noche, toche, toche Pobre de noche, toche, toche, toche Pobre de ese toche Llega la medianoche, saco el pipitoche Vecinos fantoches, me espantaron ese toche Toche, toche, toche Repetida toda la noche, toche, toche Pobre de noche, toche, toche Pobre de ese toche Llega la medianoche, saco el pipitoche Vecinos fantoches, me espantaron ese toche Toche, toche, toche Toche, toche Pobre de noche, toche